¿Qué tal? Soy Carlos Latre, un placer estar aquí. Acción, aquí, hoy, en la sexta, más feliz. Llaman el desaparecido, no tengo trono ni reina. Quiero que todo vuelva a empezar, que nos vuelvan a convenar. Este gobierno tiene expertos imaginarios. Yo soy Don Simón. Que le hayamos comprado los billetes en Rayanep. Ese frío, ¿no? Como el Congreso. Hoy para mí es un día especial. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Quiscaría, ve la hipotría, mi abuela. Cabreo, que estoy muy loco. Vamos a bajarle aquí. Tenemos un nuevo canal. Vamos a robar todo el papel de váter del maíz. ¡Qué sumado! ¡Que lo vamos a borrar, papá! Pero lo que más me gusta es el moreno de aquella fila. Se ha dicho que he dicho Que trajid las medidas a ser. Esta que da más vuelta que yo, ¿no? ¡Dale ahí! Fue una noche muy genial. Fue una noche muy genial. ¡Gracias!